Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor Smoke covers the moon, I walk on cinders, into the inferno Smoke covers the moon, I walk on cinders, into the inferno Smoke covers the moon, I walk on cinders, into the inferno Gracias por ver el video.